Hola gente, yo soy Gonzalo Zoloi y vinimos con un nuevo video. En este video vamos a hablar... Gorda, la mesita se me mueve. Vamos a hablar de que yo fuera profe. Bueno, hola chicos, yo soy su nueva profesora. A ver, miren. Me cae la teta, gorda. A ver, miren. Si ustedes cierran el ojete un rato, vos pendeja hija de puta, dejá de chaparte a tu compañero. ¿Para qué tenés el recreo? Le podés hacer un peito, lo que quieras, pero acá no, zorra. Seguimos. Si ustedes quieren que yo lo respete, me van a tener que respetar a mí primero, ¿ok? Bueno. Me esperan que saco mis cosas. Acá, la forma de... Mis adornitos. Gorda. Gorda, necesitaba fumármelo. Era el último que me quedaba. Ay, no encuentro. ¿Dónde está mi lapicera, chorritos? Ana Paula, podés dejar de usar el celular, pelotuda, que estamos en clase, no estamos en tu casa, pajera, hija de puta. ¿Qué te sacan? Yo no puedo trabajar así. Yo no puedo, porque a mí me pagan acá para enseñarles a ustedes. Yo no les quiero enseñar, no les voy a enseñar. Y punto. ¿Qué quieren que hagamos? A ver, temas escolares. Está al revés. Temas escolares, chaca, chaca, chacalera, ¿verdad? De las flores, de los árboles, de las lombrices, de los chotos, de las conchas, de lo que quieran. Dale. A ver, chicos, yo no vengo acá para que se queden callados cuando yo hablo. ¿Ok? Ahora son chenta que digo, ok, que no. Ana Paula, cerró el ojete porque yo soy la que manda acá. Si yo quiero usar el celular, lo voy a usar, ¿ok? Uy. El olor a ojete cae acá, pendejos. Lávense en el orto, por favor, se los pido. Tienen un olor a orto impresionante. Vos, pendeja, lavate la concha. De acá se siente el olor a pescado, mamita. A ver, chicos. Me tengo que ver con un macho a la tarde. Lo siento, ¿verdad? Soy rubia. Rubia tarada. Está bueno. ¿Se dicta acá? Eh, mira, pendeja. Yo quiero copiar, voy a copiar. Si quiero dictar, se me canta la concha y dicto. ¿Me escuchaste? Me cansan, chicos. Yo que no le iba a dar tariva a ser buena con ustedes. No. Eh, chicos, ¿alguien quiere ferné? Acá le dijo el ferné, falta de coca. No sean ratas, hijo de putas. Bueno, chicos, en el día de hoy no vamos a hacer nada. Porque hoy me vino. Me vino, chicos. Me tengo que poner la toalla. Chicos, me vino. ¿Qué es esto? Lo siento. Ahí se me va la toalla, ¿no? Ahí está. Si me sangra, ustedes me la hacen connegar. Porque yo estoy triste. Porque no puede ser la vida así. Yo tengo que estar acá, en New York, dando clases y estoy acá, en la escuela. De la villa, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Gracias.